Bienvenidos a todos a Chuco Fishing en este 5 de mayo Estamos aquí en Escarate, son las 5 de la mañana, está hermosa la mañana, vamos a ver si podemos agarrar algo Estamos fishing for black bass, o también conocido como largemouth bass Vamos a ver que nos toca hoy, anda mi acompañante, el guachalo big, vamos a ver que agarramos Suerte Got one Buen pescado, mira nomás, que bonito, buen pescado Estamos acá en el curso de golf, en este fin de semana de 5 de mayo, Chuco Fishing El primer pescado del día Buen pescado eh, bonito, no lo han agarrado mucho Vamos a soltarlo, sé que estoy un poco alto pero vamos a soltarlo Soy hoy el guachalo, nos metimos ahora al golf, al curso de golf, al curso de golf, le agarramos 2, hasta no llegan los golfers Pero a ver, agarramos otro más, el beck perdió 2, se le fue uno en la pura orilla y ahorita se le acaba de ir uno ahí, con la rana, vamos a ver, yo agarré uno y más o menos estaba bueno, vamos a ver Ahí pico uno, ahí está, ahí está uno, wow, me gusta, wow Ahí está, otro pescadito bueno, otro, veas, vamos a agarrar Ya se murió Acá estamos yo y el beck, en el golf course, en este fin de semana de 5 de mayo Este es el tercero de ahora, vamos a dejarlo ir, vamos a pasarlo por aquí Véngase Nos fue bien ahora en el curso del golf, nos fue muy bien ahora, agarramos, yo agarré 2, el víctor agarró uno, se le fueron como 2 y el que estaba usando la rana Nos fue toda máquina, vamos a salir antes de que nos corran, vámonos, vámonos de aquí Cinco minutos y me tengo que ir, a ver si podemos agarrar uno aquí Duosra, ya? Sí, 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 es buena schifo, está bien buen pescado otra vez con esta madre se sangró un poquito pero no no pero es del labio medio sangrón este vato pescado número 3 ahora si estoy grabando si let's see if I can get a good release I'm going to get you yeah I bent that shit try to stick it ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tortúa! ¡Oh, no! ¡Estúpida! ¡Fuckin' turtle! ¡Fuckin' turtle! es una tortuga Este es mi primer blu gill aquí en la escala de la liga. Este es mi primer, no sé ni como se dice en español, pero este es un sunfish. Nunca he agarrado uno de estos. Este es el primero que agarro. Vamos a echarlo para acá, para atrás. Para no aventarlo. Vamos a echarlo para acá. Este es el número 3 de ahora. El 5 de mayo, el segundo día del fin de semana que he pescado acá. Creo que en total el fin de semana van como 6, creo. Este es el más grande que he agarrado ahora. De ahí que nos fue bien. Muy bonito. Está bien verde este. Vamos a echarlo para atrás. Vamos a echarlo para acá. Vamos a echarlo para acá. El 9. Vamos a echarlo para acá. El 10. No, no, no. vamos a ir vamos a ir el cuarto de ahora voy a pescar con el menor Um, hey sisters Oh hey guys, it's Kingston again Oh my tripod here See I'm a vlogger now I dropped out of school You dropped out of school to be a vlogger? Yeah He dropped out of school to be a gamer He dropped out of school to be a gamer He's living with me right now Oh, okay Yeah See we're vloggers now What is up? We are here Cinco de Mayo weekend Celebrating the Supercross Supercross party Supercross party We have Bella Our second vlogger We have a second camera over here And we have the party man The party man And we're gonna go get some So Vlogger Two vloggers Hello vloggers See this is the kitchen room I just started vlogging And it's like kind of weird So like Is this outside? Whoa look at the moth That's a Oh that's a huge That's a huge moth I don't know if you guys can see that Yeah Yeah it's like too bright Yeah Vlogception Vlogception My daily dose That's That's what I do my everyday You know if I catch any like juicy stuff Like Oh he pooped his pants And I wanna see James Bro I'm friends with James Charles Like and like Wait watch out He might pop out of nowhere Hey sisters You know Okay this is my This is my camera man Just in case if Just in case if this camera dies Wait a second vlogger GoPro 7, GoPro 6, I'm better But you have great You have all these upgrades Two This is This is the cooking channel This is the cooking channel This is the cooking channel Steve you gotta be my daddy He has one for four That's pretty good though For a guy from El Paso You better do some hiatchi stuff Cause we need some of the internet Oh Yeah Good boy Sweet You're too blurry Oh 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 No, 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 no. No, 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 no.